Hola amantes del horror, bienvenidos a una cápsula más para conocer las noticias más recientes dentro del género del terror. Así que no se vayan, esto es Reportando el Horror. El escritor de la adaptación a cine de Soy Leyenda, Akiva Goldsman, dice que se utilizará un final alternativo como punto de partida para la secuela. En esta película tendremos el regreso de Will Smith como actor y como productor ejecutivo, además del actor Michael B. Jordan. A finales del año pasado se informó que el director de Silent Hill, Christoph Gans, iba a regresar con una secuela llamada Return to Silent Hill, la cual es una nueva adaptación cinematográfica de Silent Hill 2. Se informa que las filmaciones ya comenzaron y que además el personaje de Pyramid Head va a regresar. La nueva película de terror, El exorcismo del Papa, protagonizada por el actor Russell Crowe, ha sido calificada como R por contenido violento y algo de desnudez. Esta película se estrena este año. Además de Bill Skarsgård, Lily Rose Depp, Nicholas Holt y William Dafoe, se anuncia que la actriz Emma Corrin se une también al elenco de la nueva adaptación cinematográfica del clásico de terror Nosferatu, que va a ser dirigida por Robert Eggers. Se anuncia que la película Saw 10, la cual traerá de regreso al personaje de Tobin Bell, ya ha terminado las grabaciones. Esta película se estrena el 27 de octubre de este año. Continúan añadiendo nuevos integrantes al elenco de la película The Exorcist de David Gordon Green. Ahora es el caso del actor Raphael Sparch, el cual va a interpretar a un pastor. Esta película se estrena el 13 de octubre de este año. ¿Te gustan las películas de Alfred Hitchcock? Pues entonces te tengo buenas noticias, ya que el sitio web Deadline anunció que Cohen Media Group ha adquirido los derechos para América del Norte para que a finales de este año se estrene un documental llamado My Name is Alfred Hitchcock, el cual va a examinar el trabajo del director, sus técnicas, temas y obsesiones. ¿Qué se sabe de la continuación de Constantine? Bueno, de momento se reconfirma que no se ha descartado y que va a volver con Keanu Reeves. No se sabe de parte de qué universo va a ser, pero sí está en proceso y será dirigida por Frances Lawrence. Y para finalizar, I Know What You Did Last Summer confirma que tendrá una película secuela y se informa que la actriz Jennifer Love y el actor Freddie Prinze van a regresar con sus papeles originales. La película se encuentra en etapas tempranas de desarrollo. De momento este es el resumen que les comparto. Nos vemos en la próxima cápsula de Reportando el Horror. Hasta luego.